Bienvenidos Luz de aire encendida Sí señores, acá estamos Hola, hola, bienvenidos ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Nuevo capítulo de Pepe Music Radio Los 60 minutos exclusivos del dello Pepe Music Records Edición número 13 Mi número de la suerte además, quiero decirlo Sí, sí, porque además yo nací un día 13 Así que bueno, un poco viene por ahí la mano Me presento para los que escuchan por primera vez Los que no me conocen, soy Dominic A subir esos volúmenes Y a partir de este momento Everybody Dance Now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Addicto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Moon Racket Music, Let's Derby House Records y Sima Black. Los primeros tres sellos invitados en este capítulo número 13, los primeros tres en abrir esta edición de Pepe Music Radio. Ya saben, si quieren pueden seguir el Instagram del sello que es Pepe Music Label y mi cuenta personal, de paso se las cuento, DJ Dominic. Y hablando de nuestro sello, les presento ya mismo el que está entrando de fondo. Se trata de Steve B y Yano, Why I Love You. Esto que es un promo de Pepe Music Records. Por el momento no hay fecha de lanzamiento, así que bueno, más que exclusivo, no se preocupen en buscarlo, en querer comprarlo en alguna tienda online porque no lo van a encontrar. Y luego, completando, les cuento los primeros 30 minutos, nuevos lanzamientos de las etiquetas Pepe Music y Freaking 99. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You're here with me, you nasty girl Wanna throw you all night long, you nasty You nasty, you nasty I like that, yeah I like that, I just wanna tell you what I'm like I like that Give it right there I like that, I just wanna tell you what I'm like 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 Profestation Y seguido el dúo Matei y Omich P.P. Music Radio We are music lovers Take up to the host, you're real quick 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We are music lovers. 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 Gracias por ver el video. EP Music Radio by Dominic. Excelente groove, excelente house music como siempre y esto va en su vida y se va poniendo picante. Llegan los últimos tres y lo que ya está pegando de fondo, un nuevo lanzamiento de Pepe Music Records de la mano del griego Nick Papa, Dead Song, seguido Sweet Power, Hit The It Side y completando esta edición número 13, Kassim. Gino Me, un nuevo lanzamiento en el sello Glass Go Underground. Buena vida para todos, infinitas gracias por estar ahí una vez más. Soy Dominic y en unos días nada más estamos nuevamente conectados a través de esta música que tanto nos gusta a tantos. Cuídense, chau. ¡Gracias! 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 Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!